Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A dónde sigue? Pero no avientan nada. ¿Pero qué? Ahí están. Ahí están. Pero están esperando las propias nueve. ¿Estoy perdiendo un buen show? ¿Pero es un video no más? Sí, para YouTube. ¿De... ah? Para YouTube. Sí. No. y todos esos brillitos ese se ve chingo nunca había venido acá verdad? no amigo don jose me dijo nos desvirgaste nos desvirgaste nos desvirgaste de Dios aquí hacian pero yo ya sabía pero yo ya sabía que había siempre uuuu 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 acá está el güero hay güero hay una troca yo te lo compré nunca uuuu es un camión o una troca la que viene allá? si donde va? allá hay una troca no es la de ranger son los pago rangers? son los pago rangers jajaja esa es la ambulancia nosotros vivimos para allá por allá si todo eso por allá si a donde fueron al año pasado los pago rangers del tío de este o ahí los que estaban tirando? si le reventaron un poquito o bastante? mucho este güey revienta bastante así si por qué crees que quiere ir el ivan? ajá se quemó mil dólares en puros puestes venga más uuuu mil dólares gastó en puros puestes mil dólares pero y los dejan tirar ahí? si en la calle llegó la policía nomás dijo nomás tengan cuidado con los niños por favor mamás pasa cuando pasa la policía todo el mundo callado jajaja y los gatitos comienzan a curar otra vez es que se se ponen a a a competir todos los de la calle si a ver quién tiene más fuertes a ver quién revienta más duro y así así cerquitito mira güero vente acá aquí ya casi me dan la cara con ese palo así qué chulo se mira este vio aquí las montañas acaso es arriba de las montañas me gusta cómo se mira ese vio ahorita ahí las palmeras acá acá vamos a ver hace falta luz acá ajá y pues entonces esos que están allá en línea son o tal vez está en línea ahí va el tren ahí y 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